Estuve muy orgullosa de ser una madre dominicana, cuando la ciencia decía que no, Dios me dijo que sí y tuve mis dos retoños, mi princesa Sofía, que tengo 10 años, y mi príncipe Mijael que tiene. Gracias al Señor. Ha sido un proceso difícil porque al vivir en el exterior nosotros estamos lejos de toda nuestra familia, ustedes saben que como dominicanos siempre somos muy unidos y recibimos el apoyo de las abuelas, de las tías y de toda la familia que siempre se agrega como familia política, pero lamentablemente aquí estamos lejos de todos ellos. Pero le damos gracias a Dios que a través de las redes sociales hemos podido mantener el vínculo familiar con nuestras raíces dominicanas. Y yo he tratado de a mis hijos inculcarles esas raíces y que ellos además del idioma inglés aprendan y sigan hablando su español, que es algo muy importante. Le damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado y por la bendición de ser madre. ¡Felicidades, Madres Dominicanas!